Bienvenidos a este programa especial de Canal Pop, en el cual les vamos a presentar lo más importante del mundo del espectáculo en este 2023. Me acompaña, como siempre, Violeta Moreno. ¡Eh! Como siempre. Violeta, Violeta, Violeta. No podía faltar la clásica porra, mi querida Sergio. Ya, ya ves que eres consen. Tú también, tú también eres consen. Y bueno, pues tenemos justamente el resumen de fin de año, ¿ok? Hubo en la cultura pop, en la música, en el teatro, en todo, aquí pues en Abejorro Media, ¿cómo ves? Así es, yo soy Sergio Zurita y nos arrancamos. El primer tema, mi querida Violeta, y de ese te voy a pedir que te encargues tú más. Me parece muy bien. Es Shakira triunfando, ahora sí que regresa, triunfando tal vez más que nunca. Sí. Con el dueto que hizo con el DJ argentino Bizarrap. Con Bizarrap, exactamente. Pues justamente yo creo que fue el año de Shakira. Sabemos que ella pues tiene una trayectoria de más de 30 años, la verdad siempre le ha ido muy bien. Sin embargo, creo que este 2023, a partir de que sacó en enero pasado, pues su canción, esta sesión de Con Bizarrap, la número 53, y que de ahí, pum, despuntó, llegó a muchísimas mujeres, como que muchas de ellas espejearon con la historia de Shakira, y bueno, pues 14 récord Guinness, premios Grammy, la mujer del año, le dieron muchísima, pues la verdad, reconocimientos a Shakira, y hasta ella dijo, a mis 46 años, no sabía que podía yo lograr esto. Pensé que en mi época ya había pasado, y pues más bien, ella reaparece, digo, siempre ha estado, y siempre se ha acoplado a la música y a las nuevas generaciones. Sin embargo, creo que de verdad es una Shakira muchísimo más madura, como que creó algo nuevo que ella ni se imaginó. Ahí está. La canción, al igual que otras que hizo Shakira a lo largo del año, es básicamente una canción en contra de su ex. Exactamente, del innombrable Piqué, Piqué. Sí, pues te felicito, monotonía, y que la verdad desde ahí empezaron a pues hilar estas cosas, ¿no? Desde que salió de ese, te felicito, y bueno, pues la más reciente como el jefe, y ya veremos Shakira para próximo año, porque dice que ya está planeando gira y disco, así que vamos a tener Shakira para rato, mi querido Sergio. Ya veremos. Otro de los temas que fueron, digamos, uno de los acontecimientos, quizá el más grande acontecimiento del año en cuanto a cine, fue lo que se conoció como Barbenheimer. Totalmente, fue un fenómeno, la gente regresó al cine, hubo, pues después de pandemia, esta complicación entre los estrenos de Oppenheimer y Barbie, y que a los dos les fue espectacular. Así es, se llama Barbenheimer el asunto, digo, por si usted estuvo debajo de una piedra todo el 2023, se le llama Barbenheimer a el hecho de que la película Barbie y la película Oppenheimer, ambas, se estrenaron el mismo día, y eran dos de las películas más esperadas del año, e hicieron, mi querida Violeta, que la gente volviera al cine. Exactamente. Así que la gente tenía este debate en, ¿voy a ver Oppenheimer o voy a ver Barbie? No, voy a ver las dos, y me voy de rosa para ver Barbie y me voy de negro, acá toda oscura para ver Oppenheimer. Sí. Me parece dos historias totalmente distintas, muy contrastantes, sin embargo las dos bastante buenas, yo muy fan, la verdad. Y sí, la gente volvió al cine masivamente, incluso gente subía estrategias de cómo ver las dos el mismo día, porque Oppenheimer dura tres horas, entonces verlas las dos el mismo día era complicado, pero la gente publicaba sus estrategias y así. Exacto, fue como el maratón. Entonces Barbie de Greta Gerwig con, o Gerwig, con Margot Robbie y Ryan Gosling, y Oppenheimer de Christopher Nolan. Mi amado Christopher Nolan. Con Cillian Murphy, Matt Damon y Robert Downey Jr. que está como para nominarlo a mejor actor de reparto, ya veremos, pero por lo pronto Barbie hasta el 4 de septiembre llevaba 1.400 millones de dólares recaudados y Oppenheimer 952 millones de dólares y se les llama ahora The Bomb and The Bombshell. Ah, The Bomb, o sea, La Bomba, porque Oppenheimer es acerca de la historia del padre de la bomba atómica. Exactamente. Este, entonces esa es La Bomba, y A Bombshell es una belleza, una mujer bella, se dice que es A Bombshell. Entonces The Bomb and The Bombshell. Me encanta. Así es, eso fue Barbenheimer. Después otro de los temas que movieron al mundo del espectáculo fue... La huelga de guionistas y actores en Hollywood y que se hizo todo a una locura por la falta de paga, que incluso metieron mucho inteligencia artificial y los actores no querían eso. Las grandes proyectos pararon producciones porque realmente lo que debían de haberse cobrado pues no era lo que ellos estaban pidiendo o lo que se merecían también por grandes películas, grandes filmes, series, entonces mucho se paró. Pero bueno, lo padre aquí es que ya terminó esa huelga, pero sí estuvo en el 2023 bien latente. Sí, 118 días se echaron de huelga del 13 de julio al viernes 14, no, perdón, del viernes 14 de julio al jueves 9 de noviembre, pero bueno, llegaron a un acuerdo y llegaron a un acuerdo con... Mejor paga. Con la MPTP, que es la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que son Paramount Universal, Walt Disney, Warner Brothers, ABCC, llegaron a un acuerdo en el cual se va a proteger a los actores respecto a la inteligencia artificial, se les van a dar bonos cuando los programas en los que hayan participado se pasen en streaming, un 7% de aumento de sueldo, no, de aumento al salario mínimo, perdón, y los sueldos residuales o regalías también un aumento significativo. Fran Drescher, la mera mera del sindicato de actores, dijo que es una época de oro para el sindicato de actores. Pues ahí está, eso lo tuvimos, y también recordamos algo que te encantó, el nuevo disco de los Rolling Stones, la nueva canción de los Beatles, ¿sí o no? Ahora sí que de repente dije, pues ¿en qué año estamos? ¿Es este el verano del amor? No, pero volvieron los Rolling Stones y volvieron los Beatles. Con Hackney Diamonds. Yo recuerdo este video donde sale Sidney Sweeney, guapísima, hermosa. Angry, de la canción Angry. Angry, exactamente. Me encantó el video, ese video me encantó. Tú escuchaste Rolling Stones, todo el disco, ¿qué te parece? Es un disco excepcional de los Rolling Stones, salió el 20 de octubre. Y fíjate que en la revista Rolling Stones, la canción Sweet Sounds of Heaven es de las 100 mejores canciones del año, es la canción número 83. Este, pero bueno, Hackney Diamonds es un disco espléndido. Discaso. Este, se lanzaron dos sencillos, primero Angry el 6 de septiembre, luego Sweet Sounds of Heaven el 28 de septiembre, y el disco salió el 20 de octubre. Y el otro fenómeno. El otro fenómeno, la canción de los Beatles, Here and Now. No, Now and Then. Digo Now and Then, ya la cambié por una serie, ¿ya ven? Now and Then. Now and Then existe desde aquel proyecto que se llamaba La Antología de 1995. Había tres canciones que había dejado grabadas John Lennon. Free as a Bird, Real Love y Now and Then. Pero Now and Then tenía una calidad pésima, no se pudo hacer nada. Pero ahora con los avances tecnológicos. Ya quedó. Este, se oye nítida la voz. Y la canción, que ahora sí es la última canción de los Beatles, ya no hay ningún pedacito de grabación que descubrimos en un sótano, ya no hay nada. Es la última canción de los Beatles y creo que es una canción excepcional. La canción número, la canción, la decimoprimera mejor canción de mil novecientos, digo de dos mil veintitito. De mil novecientos, ah caray, ¿en qué año estamos exactamente? Exacto, no, la decimoprimera mejor canción de según Rolling Stone. Muy nostálgica, muy linda, gran canción. Sí, es una canción muy bella. Pero sí, yo había dicho otra cosa para hablar de una serie. Vámonos ahora con los regresos, o sea, estos conciertos que se hicieron fenómeno, como Luis Miguel, el regreso de Luis Miguel a los escenarios, con más de cuarenta fechas en toda su gira por Estados Unidos, Latinoamérica, obviamente México, aquí en el Foro Sol, digo en el Foro Sol, en la Arena Ciudad de México. ¿Así dónde andas? Es que hay mucha info. En la Arena Ciudad de México y la verdad es que los boletos se agotaron desde la primera hora. Entonces el regreso de Luis Miguel fue una locura, se sigue hablando de eso hasta el momento. Y el segundo yo también diría que el de RBD, que seguramente es RBD, pero son un fenómeno también. Fueron de esta novela que salió en 2004 y han llenado, ahora sí, todos, o sea, son siete estadios. Seis fechas en el Foro Sol y una en el Estadio Azteca, que se va a hacer su cierre. Muy bien. Vamos a ver, es el año de Taylor Swift, persona del año en la revista Time. El tour, The Eras Tour, esa gira es una de las giras más... Importantes, más exitosas. Más notables de todos los tiempos, en todos los sentidos, es una artista excepcional, se va a dar un curso en Harvard respecto a ella. Está muy cañón. Y sí, ahora sí que nadie puede decir, yo voy a ser la voz de una generación, eso lo eligen las personas, y creo que Taylor Swift es la voz de una generación. No, y también la revista Time la nombró la persona del año, o sea, era... No, no, no lo acabo de decir. No. Ok. No, 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 es que te dijiste la artista, la gira más... No, pues sí. Más saquillera. Uy, qué persona, bueno, no importa. Ok. Si lo repetimos, no importa, pero bueno, pues sí, fue la persona del año, este, según la revista Time, fue la, la artista con más descargas en Spotify. Ok, sí, 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 millones, de hecho sobrepasó a The Weeknd, que era el que tenía el puesto número uno, ahora llegó Taylor Swift, y también a Bad Bunny, que Bad Bunny en global, pues tenía por tres años consecutivos el puesto, y Taylor Swift llegó y arrasó. Ahora vamos a hablar de Hassan Emilio Cabán de la Hija. Uy, ¿qué creen que sea este? Mira, ya lo están viendo. Es peso pluma. Fíjate, tiene veinticuatro años y es de Zapopan, este, y en ninguna rola dice, yo le he hecho de Zapopan, no, no dice, nunca dice nada de Zapopan, han de estar sentidos. El quinto artista más escuchado del año, este, la revista Rolling Stone dijo que ella baila sola. Es la canción del año. La mejor canción del año, de, ¿cómo se llama el otro artista? Eslabón armado. Es con eslabón armado. Eslabón armado y peso pluma. Ella baila sola, es la mejor canción del año, según la revista Rolling Stone. Es ahorita un fenómeno, él en muy, tan poquito tiempo, peso pluma, ha estado en todos lados, premios, conciertos, de hecho ya también hizo For Solo, llenó todo, no, 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 qué cosa, qué cosa. Su álbum Genesis tuvo tres mil millones de descargas y por último. Fíjense nada más. Por último, Martin Scorsese. Ajá. Este, Martin Scorsese filmó una película que ha sido nombrada una obra maestra por la crítica, los críticos están de acuerdo en nombrar a esta película como una obra maestra. Tal vez sea la película del año, definitivamente va a estar nominada a todos los Oscars posibles. Lily Gladstone, este, en el papel de Molly Burkhardt, este, esta nativoamericana de la tribu Osaje. Ella es un Oscar seguro, en mi opinión, para mejor actriz. Y Martin Scorsese estuvo en México promoviendo la película. Ahí estuvimos en la conferencia de prensa. Así es. Este, tuvimos la oportunidad de, pues, de escuchar todo lo que decía Martin Scorsese en esta, en esta plática con los medios, muy interesante. Tú ya lo conocías, yo no. Y fue algo espectacular. Y sí, es eso. O sea, la película va para, para el Oscar. Veremos qué tal, cómo va. Seguro, no. Seguro va a estar nominada a todos. Y bueno, y no, no hacemos más. Este no es el momento de las predicciones. Este es el momento de, de, el resumen de lo más importante de 2023. Y eso es lo que nosotros consideramos como lo más importante de 2023. Pero si alguien quiere decir que le gustó a tal serie o que también considera algo importante, pues, que lo escriba. Póngannoslo en sus, en sus comentarios. Mi querida Violeta, ya terminamos. Despídete. Ay, pues, bueno, ya, ya se nos está yendo el año. Ya, esto ya, el cierre, lo mejor, del 2023. Les mando un abrazo enorme. Me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Y pues, que tengan un cierre de año increíble. Yo me llamo Sergio Zurita. Síganme en X, Twitter o como se llame, en arroba ese Zurita. Y, por supuesto, pueden seguir Canal Pop. Pueden ver Canal Pop en arroba abejorromedia. Y también en abejorro.com. Esto fue un breve resumen de lo mejor o lo más importante del espectáculo en el 2023. Y nos vemos muy pronto. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorromedia. Gracias. Gracias.